Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. Atención a todas las unidades, varios vehículos sin conductor moviéndose cerca del campo de béisbol. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es ese autobasura de Bumblebee! ¡Destrúyelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!